¿Por qué me miras así? Ven aquí. Ven, aparecen al vídeo. No, no. No, no. Hace frío. Si solo tengo que girar la mano para que se te vea. Eres el personaje misterioso del canal. Eres esa voz que aparece de vez en cuando cuando te preguntan. Y de vez en cuando se ve una silueta en un vídeo. Pero nadie sabe quién eres. Así es. O que sigas. Bien encerrado. En un sótano. No me da de comer. Qué burro es. Qué burro es. Ala. Esto no hay quien lo sujete aquí. Ni a la de tres, chaval. Ni a la de tres de quienes sujetan. Muy buenas a todos hoteleros y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a hacer algo bastante especial. Me voy a hacer un nuevo tatuaje. Y he pensado, pues eso, grabar un poquito un vídeo aquí. Que ya sé que al final también os gusta este tipo de vídeos, este tipo de vlogs. También son divertidos. Y bueno, pues tiene que ver con videojuegos al final. Porque el tatuaje es de videojuegos y ya está. Así que nada, vamos a ir para allá a ver cómo sale la cosa. A ver si puedo grabar algo. A ver qué, 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 qué. Y ya, pues eso. Así que nada, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Puertas Otras. Un abrazo y otras cosas. Dentro de 200 metros en la rotonda toma la segunda salida en dirección calle Alonso de Toro, avenida Doctor Mareñor. Bueno, pues ya ha llegado. Va para allá. No, pues ya ha llegado. Duele un poco. Siempre tiene esa duda de ¿Duelen los tatuajes? La pregunta, ¿me va a doler? Me va a doler. ¿Tú qué le dices a esa gente? Pues que va a depender del umbral del dolor de cada uno. Y del sitio donde se lo haga también. Es mentira, duele. Claro, el sitio donde duele más. El sitio donde duele, ¿no? La pregunta es, ¿me va a doler mucho, mucho? ¿Eh? Un dolor soportable siempre, ¿eh? Pero son las que duele un poco más. Madre mía, increíble. ¿Cómo puedes hacer esto? Es increíble, de verdad te lo digo. Ah, es que es brutal. ¿Cómo me he portado? No me he quejado mucho. No me he quejado mucho. Pero todo sobre la rueda. Increíble, ¿eh? De verdad te lo digo. Pobre maestro. ¿Te gusta? Me encanta. Si quieres contactarte a la gente, ¿qué les digo? ¿Instagram? Instagram Ricardo de la Vega. Ahí encontrarán mi teléfono. Pues os lo dejaré en la descripción. Instagram de Ricardo de la Vega. Ahí tenéis contacto con él si queréis. Porque es que esto, el trabajo que hace este hombre es espectacular. Espectacular. Y el trato, perfecto también. ¿Quieres decir unas palabras? Muchas gracias a ti por venir a casa. Y nada, bienvenidos a las que quieras. Muchas gracias. Hay perros en el barrio. Pues ya está, chavales. Ya he salido de ahí. Ya es verdad, perfecto. El trato con Ricardo, perfecto. Es la persona que siempre me tatúa. Genial, todo increíble. Lo he pasado fatal, os lo digo. Voy a entrar en el coche, si nos importa. Dame un segundito. Pues ya está, chavales. Ya estoy aquí tatuado. Ya estoy hecho polvo. Estoy como si me hubiesen dado una paliza, os lo juro. Es con diferencia del tatuaje que más me ha dolido. Pero también es el que más increíble ha quedado. Ahora os enseñaré un poquito más en casa cuando llegue. Pero de verdad, increíble el trabajo que hace este hombre. Lo he dicho, podéis seguirle ahí en Instagram, que lo tendréis en la descripción del vídeo. Increíble de verdad el trabajo que hace. ¡Qué brutal! Yo siempre me tatúo con él porque es que el trabajo que hace es impecable. Es impecable. De verdad, es impecable. Chicos, voy para casa y os grabo un poquito más y ya cerramos el vídeo, ¿vale? Hasta ahora. Ya estoy de camino a casa. Ya estoy, ya estoy llegando. Ya estoy, ya estoy en casa casi. Pero esto es que os lo digo. Antes de nada, me estoy meando como si no hubiese un mañana. Así que... Voy a grabar la reacción de Vane. Pero ella no puede saberlo. A ver, ¿qué quieres ver tú? ¿Quieres verlo? Sí. Vas a flipar, ¿eh? A ver. Te lo digo, vas a flipar. Has hecho un trabajo que flipas. A ver. Espera, me duele. Te ha dolido mucho. Mazo. A ver. Venga, venga, venga. Joder, venga. Mírale. No puedo. A ver. Tengo que quitar esto. Mazo una pechuga polla, como le decía mi hermano. Qué duele. Hostia, chaval, qué pasada. Me duele, sí. Bueno, normal, tampoco... Estoy suculando sangre por todos lados. ¡Es sangre! Está guapísimo. Pero guapísimo. A ver, si quieres... No. Tinta de sangre y todo. Está guapísimo. Está guapísimo. ¿Y si se ve algo aquí? En la esta. ¿Se ve algo? Más o menos. Bueno, chavales. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. De... Esta experiencia. Ahora mismo voy a... Pues eso, al lavármelo, a curármelo y todo eso... Duele un montón, de verdad. De hecho, los primeros días, pues es una cosa que duele. No es que duela muchísimo hacerte el tatuaje ni nada de eso. Pero sí que hay partes, hay zonas que duelen un poquito más. Pero bueno, lo dicho, ¿vale? Así que ahí está. Tremendo. Ha quedado increíble. Ya lo habéis visto. Ha quedado brutalísimo. Así que si queréis cualquier cosa, si queréis contactar con Ricard, ahí tenéis, como digo, el Instagram y todo eso. Espero que lo hayáis pasado bien en este vídeo. Debería haber advertido de que si hay alguien aprensivo a este tipo de cosas, pues que no lo voy a apostar de para advertir. Pero bueno, pues ahí está. Y nada. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado todo esto, Jevan? Mucho. ¿Mucho? Pues nada. Nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale, gente? Un abracito y hasta la vista. Chao. Us, 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 us.